JQ, tírate al gondel. JQ, mamá. Ey, Julio, volteo el chamaco, mami, tú rompes la playa, que yo va a romper la pista con JQ. Rompes la playa con tu bikini mini. Rompes la playa con tu bikini mini. Rompes la playa con tu bikini mini. Tu bikini mini, tu bikini mini. Rompes la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Tu bikini mini, tu bikini mini Yo soy el duro baby, tú eres la dura Tu bikini amarillo sube la temperatura En la playa hasta los guardias se dan una cura Te ligan todas y te dicen mis torturas Muchos te ligan por debajo de la silla Se comen la calita pensando en tus pantorrillas Tú te ves sexy hasta comiendo empanadillas Y eres la más que brilla en Ocean Eye en la sombrilla Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Tu bikini mini, tu bikini mini Rompe la playa, rompe la playa Tú le avortes el chamaco Rompe la playa Mami tú rompe la playa que yo voy a romper la pista con JQ Me pone rabioso, violento, bruto, fresco Se quita la mini en alta mar si la montan al yesco Como a cien polora subo y baja en los marullos Dale, brinquen, brinquen que te voy a dar lo tuyo Perreo, under, pero un estilo super fino Y una nota exagerada es de culebra palomino Alerta, alerta, que hay un aviso de tsunami Por ahí viene esa asesina con un corillo mami Tenemos neverita, un galón y el maful Los dueños del océano, Volta y JQ Villaporle Dembo, vamos a matarnos en la raya Yo voy a romper la pista, Mike, tú vas a romper la playa Mene, mene, se anda al film Mene, mene, se anda al film Mene, mene, se anda al film Ayer la vi en la playa de Boquerón Los viejitos gritaban, mene, mami, qué montón En el primera hora ella salió de bombón Ya salió como en catorce videos el reggaetón Llega con nevera llena y un galón de limoncillo Algunos domingos la veo en Isla Verde o en Luquillo Tiene enamorado a mitad de mi corillo Y por ella algunos usan en la playa calzoncillo Con la mano que en el piso Y hasta abajo dobla Mueve, que tienes de sobra Y con la mano que en el piso Y hasta abajo dobla Mueve, que tienes de sobra Esto sí que es un perreo Perreo, perreo, perreo Rompe la playa Con tu bikini mini Por la mano que en el piso Hey, este Julio vuelte el chamaco Oye, mami, rompe la playa Tengo pa' todas esas tiburoncitas que están por ahí Voy a tirar la caña, dije El bacán, Wailer, JQ Ví el que seguía Pa' forward, DJ DJ Wailer, Wailer Echo, del app, mami Chequeate lo que te juega Yo soy el duro, baby, tú eres la dura Yo soy el duro, baby Tú eres la dura Mami Yo soy el bacán Y a todas esas nenas que están en la playa Cuidado que por ahí hay alerta de tiburón JQ, mamá Junto al voltaje, Julio, Julio, Julio Las vamos el dedo a todas